Bienvenidos a este vídeo de funciones avanzadas de Excel. Soy Francisco José Carrasco, soy formador certificado de Microsoft con más de 25 años de experiencia. Puedes ver tanto la experiencia que tengo dando clases como los certificados que tengo en esta dirección de linkedin.com. Para hacer este curso es recomendable tener conocimientos básicos de Excel, así como saber usar las funciones básicas de Excel. En caso de no ser así, te recomiendo que hagas primero el curso de funciones básicas de Excel. En este curso vamos a ver las funciones condicionales para tomar decisiones según las condiciones que se cumplan en distintas celdas. También veremos las funciones de búsqueda para encontrar distintos valores dentro de todos los datos que nosotros tenemos. En funciones varias, hay funciones de distintas categorías, pero que nos pueden ser muy útiles. Y también veremos un capítulo el cual se lo dedicaremos a las funciones nuevas que hay en Excel 365. Los objetivos serán crear expresiones lógicas para poder hacer que Excel tome sus propias decisiones. Vamos a aprender a utilizar las funciones de búsqueda, ya que suelen ser las más complejas, porque para que sean útiles hay que poner muchas funciones unas dentro de otras. También veremos distintas funciones que nos pueden ser de distintas utilidades. También descubriremos las nuevas funciones que Excel 365 pone a nuestra disposición. Hasta aquí este vídeo sobre Excel. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre Excel, haz clic en el botón y accede ahora a este curso de Open Webinars. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!